es ver cómo hay personas, sí, pero también grupos, asociaciones, instituciones que lejos de promover el cuido, la protección de nuestro pueblo, del pueblo de Dios, promueven las aglomeraciones, promueven cosas multitudinarias o masivas aunque sea en grupos más reducidos, es triste eso, es triste, claro que sí porque no se trata del pueblo trabajador que obligatoriamente tiene que salir a las calles a ganarse el pan de cada día, no se trata del pueblo trabajador que obligatoriamente tiene que llegar a su puesto de trabajo porque si no lo corren, porque si no se queda sin empleo, porque si no lo mandan al desempleo, porque si no ya no lleva el pan de cada día a su casa, no, estamos hablando, repito, de personas, de organizaciones, asociaciones, instituciones que perfectamente podrían evitar las aglomeraciones y no promover, muy al contrario, no promover esas aglomeraciones. Sí, es triste ver ese tipo de situaciones y escenas en nuestro país porque, repito, lo lamentable y doloroso es que después de dos o tres semanas ese impacto se nota, se mira crudamente en la salud, en la vida de los nicaragüenses y particularmente de los más vulnerables, de los que no tienen cómo comprar el tratamiento, la medicina. también queremos reconocer el dolor y el sufrimiento del pueblo trabajador que no tiene equipos de protección que tiene que ir y venir en los transportes, en los medios públicos sin esa protección y dicen los especialistas que después de los hospitales, el transporte público es el segundo lugar de mayor contagio del virus, lamentable, doloroso, triste, he escuchado a trabajadores llorando, llorando, porque en sus trabajos, claro, los obligan a llegar, los hacen regresar al puesto de trabajo pero no les brindan los equipos de protección, pero no les brindan un medio de transporte más seguro. Qué triste cuando la economía está sobre la salud y la vida, qué triste cuando no se es capaz de dejar de percibir menos ganancias para darle las condiciones necesarias al pueblo, al pueblo de Dios que es al que defendemos, el pueblo de Dios por el cual hablamos. Qué triste, qué triste cuando aquellos que pueden, que pueden sufrir, experimentar, sí, un descenso, una caída en su ganancia, pero que tampoco van a morirse de hambre, pero que tampoco van a perder sus posesiones, sus bienes materiales, no son capaces de compartir con el que es un trabajador, con el que les produce esas ganancias y no les dan la protección debida. Es lamentable, ciertamente. Es doloroso ver cómo los estudiantes de los colegios, escuelas públicas tienen que volver a clase, tienen que regresar a clase, cuando se podría buscar otros medios para que ellos estudien a través de tantos canales de televisión que hay, de tantas radios de las que se disponen para poder llevar el pan del saber, dejando, dejando a los muchachos en casa. Es triste que en aquellas instituciones, en aquellos lugares, en aquellos colegios, incluso privados, que pudiendo tener a los muchachos en casa, porque esos colegios privados tienen la capacidad total y completamente de mantenerlos en casa para que lleven sus clases en línea, no lo hacen. Y más bien, hay colegios privados que están haciendo regresar a los estudiantes, y padres de familia que se están exponiendo a dejar que sus estudiantes vuelvan a las aulas de clase. Repito, siendo que pueden total y completamente hacer que los muchachos sigan en clase y que se pueda llevar esas materias en línea, virtualmente.